El Obispado de Orihuela, Alicante, ha emitido un comunicado anunciando que se posponen todas las ceremonias de comunión y confirmación previstas para este año debido a la alarma por coronavirus. La Vicaría General se ha visto obligada a pronunciarse después de las solicitudes realizadas en este sentido por algunos fieles, según reza el documento remitido a los medios de comunicación. Así, finalmente, debido a la prolongación del estado de alarma y ante la incertidumbre que estamos viviendo en estos momentos, aseguran no poder establecer una fecha próxima para estas celebraciones. Por lo tanto, quedan pospuestas hasta después del verano. Una vez que se concluya el estado de alarma, las autoridades determinen que definitivamente ha pasado el riesgo de contagio y todo vuelva a su funcionamiento habitual, afirman que podrán precisar exactamente las fechas de estas celebraciones, aunque proponen como posible momento para que tengan lugar todo el primer cuatrimestre del próximo curso escolar. Eso sí, siempre y cuando lo permita el calendario de ceremonias de cada parroquia.